Hay una tormenta eléctrica en la zona y dos individuos tienen el control de un Jumbo piloteando sin ninguna experiencia de vuelo. Un momento, señor Ditchwater, ¿hay una abeja en ese avión? No conozco bien el trabajo del señor Benson y de todos sus inútiles compadres. ¿Acaso no han hecho suficiente daño? Pero no es su única esperanza ahora. ¿Qué sería? Por las abejas en teoría no deberían volar. Sus alas son demasiado pequeñas, sus cuerpos demasiado pequeños. ¡Un segundo! ¡Me vamos a escutar!